Tengo una novia que finge que no tiene orgasmo y al reprimir sus espacios al sofocar su laringe me pone cara de espinja, finge, finge, finge que yo sé, yo sé que finge, yo sé que es una artimaña contra mi autoestima y es que me doy mucha grima, siempre me azalla, azalla, por eso me mete caña, caña, caña pobre de mí, el ron de caña, el ron de caña, el ron de caña, oh que desvisa el ron de caña, que me calla la sursobrecha, y al primer rojo, a un sismo de algo, pero al segundo, casi no punto, casi no bajo y al tercer rojo, y al tercer rojo, soy un escombro, es un escombro, con mi autoestima, con la carima, y al tercer rojo, salga por hombros, y le susurro a la oreja, con adverso entusiasmo, que está teniendo un orgasmo, se envía moviendo una flecha, tu cuerpo se respalda, Deja, 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 déjate ir, no tendrás pieza Viendo que da su artilán, no lo resulta Sus un viaje en mis costados, se deja ir y me araña Fingiendo un poco esa caña, 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 caña El ron de caña, el ron de caña, el ron de caña Si que me acepta, el ron de caña El que acompaña a mi edad, provecha todo Y al primer rojo, aún si rodeando Pero al segundo, casi no punto, casi no valor Y al tercer rojo, soy un despojo Con mi autoestima por la cárima y por el rastro El ron de caña, el ron de caña Me compromete, el ron de caña Me compromete, el ron de caña, el ron de caña Y al primer rojo, casi no ganando Y al tercer rojo, casi no ganando Pero al segundo, casi no punto, casi no valor Y al tercer rojo, casi no ganando 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 Y al tercer rojo, casi no ganando